Buenos días, nos encontramos aquí en el hospital Luis Recep, señor Morillo, presidente de San Pedro Merida. En el día de hoy nos encontramos dando el apoyo al señor Forza, pero también al señor Forza, los sectores despejados por el patrón. Y acá en Guarquia los educadores también tienen un salario que no se alcanza para que no se necesite, ni siquiera para comprarle los mejores dotaciones de los otros de ellos. Aquí estamos dando el apoyo, le estamos haciendo un acceso a las autoridades que por favor doten el hospital, que doten el hospital de todos los que se requieren, que doten todos los que bastante pacientes han perdido aquí, morridos de serpientes, no tienen suero del pacifílico, y estamos así como en el día de hoy, había toda esta seguridad en el hospital. En la sala queremos que la seguridad sean las 24 horas del día, porque hay muchos pacientes aquí que deberán lo requieren. Entonces, ese es el hecho de seguridad para todos los pacientes, que no atendan insumos a todos los hospitales y a todos los hospitales de todo el Estado de Madrid. Esa es la gestión que estamos solicitando para que no existen pacientes que fallezcan por falta de insumos, porque el actual salario indicto que tenemos en el día de hoy no alcanza para cumplir las necesidades de salud, mucho menos de educación, y por supuesto las necesidades de la comunidad que requiertan la vida.